Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. Varios casos en seguimiento. Un hombre le quitó la vida a una niña haitiana en una comunidad de Santiago Rodríguez. Después, César conversó con la fiscal titular de esa provincia que nos explica en qué circunstancia este hombre le quitó la vida a esa niña. Él fue apresado. También familiares y amigos del joven José Reyes Corniel, a quien le quitaron la vida en los Hidalgos de Vallaguana, exigen justicia. Un hombre, conocido vendedor de paca de ropa en Nagua, asesinado en la mañana de hoy, cuando salía de su hogar, apresaron al que supuestamente incendió una vivienda en Jimabajo, La Vega. Apresaron a un hombre, acusado de quitarle la vida a otro, en una comunidad de Santiago, en Pekín. Tenía dos meses prófugo. También incendios. Uno de ellos afectó almacenes de embarque Nava Cargo Shipping, en el tramo de la autopista Duarte, en Navarrete. El robo de bancas de apuesta de lotería no se detiene en comunidades de la provincia de Espaillat y de Puerto Plata. Batey, Ginebra, Veragua, Gaspar Hernández, provincia de Espaillat. En esa frontera, Puerto Plata-Espallat, robaron en al menos 10 bancas de lotería. Y anoche los venezolanos, decenas de ellos, se fueron al monumento de Santiago y en una vigilia se congregaron para pedir por su país en oración y hablaron de lo que ocurrió en las elecciones en Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido en Santiago Rodríguez con un caso muy lamentable. César Gómez conversó con la procuradora fiscal de esa provincia, Sumayas Rodríguez, sobre una niña ciudadana haitiana de seis años que murió en una finca en la comunidad de Pata de Vaca. Cuando caminaba o se trasladaba en compañía de sus padres, ingresaron a esa finca. Y un agricultor dijo que creía que ellos eran ladrones, que a él le habían robado en otras ocasiones y les disparó. Y la niña falleció, una niña de tan solo seis años. Esta es la conversación de César con la fiscal titular. Nos encontramos en el despacho de la procuradora fiscal del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, Sumayas Rodríguez. Estamos aquí en busca de la información de un hecho que aconteció la noche del martes en una comunidad de este municipio, Sabaneta, donde fue encontrada una menor nacionalidad extranjera sin vida y con signo de violencia. Sabaneta, ¿cuáles detalles puedes aportarnos? ¿Cómo va el proceso de investigación? Sí, la Fiscalía de Santiago Rodríguez ha iniciado una investigación en contra del señor Anatalio Peña, alias Martín, ya que en su residencia en la comunidad Pata de Vaca de este municipio de San Ignacio de Sabaneta, encontramos a una niña nacional haitiana de aproximadamente cinco años de edad sin vida. La versión preliminar que tenemos ahora es que el señor confundió a unos nacionales haitianos que penetraron a su residencia, a su finca, y él pensaba que eran ladrones y entonces disparó. Entonces, de esa situación resultó muerta una menor, como le dije, y hay otra persona herida. Entonces, la persona voluntariamente se entregó a las autoridades, inmediatamente acudieron, y el cadáver de la menor fue enviado al INACI para las investigaciones del lugar, la autopsia. De igual forma, estamos preparando la medida de coerción y la investigación del lugar correspondiente. ¿Las armas fueron ocupadas? Sí, recuperamos dos armas, una escopeta, y que fue aparentemente el arma homicida, y también un revólver. Y aparentemente estas armas no tenían permiso, hasta ahora. Muchas gracias, dama, gracias a César. Otro caso que tiene que ver con niños y niñas, una colaboración de Aneudi Peralta, nuestro buen amigo Aneudi, conversó con los padres de un niño que fue agredido en una comunidad, Los Cedros de Navas, en Los Hidalgos, de Puerto Plata. En el cuartel no me dieron ninguna ayuda. Cuando yo llamé, lo único que me dijeron fue que no podían hacer nada porque se trataba de un niño, que yo tenía que irme directo a Puerto Plata. Yo lo único que les exijo, que me se haga justicia, porque aquí en Mamel, la policía de aquí de Mamel, lo único que están trabajando es por dinero. Si no se les da dinero, no se mueven. ¿Cómo se llama el agresor? Raulín. Lo agarraron, en lo que yo vengo a llegar aquí ya lo han soltado el niño. El niño tiene rotura en el codo, creo que van a tener que operarlo. Le pusieron un yeso por dos meses para ver si el hueso le une. Si no le une, lo van a tener que operar. El niño tiene problemas en el pecho, en los pulmones también. Los pulmones también tienen problemas y fueron de todos los trompones que le dio y así uno me lo detrayó en la pared. Lo que son unos sinvergüenzas como ellos, quieren decir que Edith está supuestamente demente. Si él fuera demente, como lo quieren denunciar, que es un loco demente, él no anduviera como anda entre la gente. Raulín no es loco, Raulín lo tienen como sinvergüenza. Vamos a continuar con eso. Y eso se va a llevar y hasta, eso se va a continuar y hasta donde se pague con la ley. Él va a pagar y eso no se va a quedar así. Eso se va a continuar y se va a llevar hasta donde tenga que llegar. Yo lo único que pido es justicia. Que Raulín no puede estar en la sociedad. Raulín ya está abusando demasiado. Eso fue lo que ocurrió con este niño en esa comunidad. Ella exige justicia, critica a las autoridades. Gracias a Anéud y Peralta por esta información. A propósito de violencia mujer, hombre, violencia de género, aquí en Santiago nos habían invitado a una actividad en donde se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Santiago y el Ministerio de la Mujer. Y se da una reapertura a la oficina de la mujer. Entonces, en ese contexto, Francisco Reynoso conversó con la ministra de la mujer, Mayra Jiménez, a propósito de la cifra que se maneja de los feminicidios en los últimos meses. Según la ministra, esa cantidad, esa cifra de feminicidios ha bajado, aunque claro, manejar una cifra fría no vale la pena. Se trata del asesinato de una mujer en este caso, pero las autoridades siempre ofrecen sus estadísticas. Bueno, lo vamos memorando, no con la severidad que se quisiera, porque desde la política pública lo que le puedo decir es que no quisiéramos que ninguna mujer en la República Dominicana pierda la vida por un feminicidio. Pero los datos que están ahí, las estadísticas dan cuenta de que entre el año 2005 y el año 2019, el promedio de mujeres que perdían la vida en el país producto de un feminicidio era 96. Entre el año 2020 y el año 2023, ese postergaje se ha reducido a 68% de mujeres. Y yo quiero decirles que el número sigue siendo alto, porque desde mi perspectiva, como ministra, como mujer, como madre, como hija, ninguna mujer debe perder la vida producto de la violencia de género que vino la familia. Obviamente el hecho que hemos pasado en apenas tres años de un promedio de 96 mujeres al año que perdían la vida al tener 68 en este momento, es una evidencia también. Y yo quiero decirles que la política de prevención que estamos desarrollando, que están dando. Yo quiero decir que mi próximo compromiso con Santiago es abrir una oficina más, municipal en Santiago. Es un territorio que lo llevo también en mi corazón, donde viven miles de mujeres humildes que se ganan la vida de manera rara, y que merecen que el Estado acerque los servicios que tienen disponibles para ella. Parte de lo que dijo la ministra con relación a este tema, a propósito, en La Vega, nos informa Miguel Valdés, apresaron a Nicolás Santos. A él lo acusan de incendiar una vivienda en Jimabajo, La Vega. Recuerde que Radamés Sánchez le dio seguimiento a este caso, se hablaba de celos, etcétera. Adelante, Miguel. En la dirección regional de la policía, en La Vega, donde fue apresado el nombrado Nicolás Santos Baez, este supuestamente acusado de haber incendiado la casa de su pareja en Jimabajo. En ese sentido, estuvimos conversando con el acusado, y él te niega las aversiones, y dice que un tal Mello, quien tiene relaciones sexuales con su esposa, solamente hubo una discusión y que son amigos y que trabajan juntos. El Mello te está acusando. Yo soy inocente. El Mello dice que supuestamente tú subiste, que tú subiste. Yo soy inocente, no sé nada de eso. Vamos a aclarar el caso. ¿Qué vínculo tú tenías con la mujer? Yo soy el esposo de la mujer. ¿No es cierto que tú te acusas a la casa? Nunca, nunca, nunca. ¿Y por qué le están acusando así de quemarla? Él no me acusa. Él no me acusa. Él dice que le dijeron que me vieron subiendo. Y todavía viene por el mundo, Fernando. ¿Todo es por la mujer? No, él y yo somos compañeros de trabajo, y yo no tenemos problema. ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó eso? Yo bajo la vega. Entonces, ¿por qué dicen que fuiste tú que la quemaste? Supuestamente. Él no me acusa. Tú estabas borrado. Pero realmente, ¿cuál fue la situación de esa persona? Supuestamente la otra pareja. Él es mi hermano. Si tuviese que ver con eso, bueno, pues que pasa. Pero todavía no se ha comprobado, porque yo ahorita, me acabé de recomever. Y él me dijo a mí que no, que él no lo vio, que él no lo acusa. Que simplemente él dice por lo que le han dicho. Que le han dicho que lo vieron más o menos a mi hermano con un galón de gasolina. Pero en ese mismo momento, yo venía subiendo desde donde una amiga mía de la olla, y vi cuando él bajó, y él solamente iba con su niño, no llevaba nada en la mano. Esa situación viene, pues supuestamente ellos tuvieron una discusión. En un local comercial, en un centro de bebidas. Pero ellos trabajan de esto. ¿Pero tú te crees que la responsable de eso, de ese problema, que ellos se están tirando a la mujer? Ella está clara, porque ella, según yo supe, que ya le dije que luego le mandaron un pasaje a la niña. Eso es todo lo que tengo desde la dirección regional de la Policía en La Vega. Para José Gutiérrez Cedeno, le reportó Miguel Valdés. Muchas gracias, Miguel. Continuamos. Vamos ahora a Nagua. Bien temprano, nuestro amigo Chilote Torres nos reportaba la muerte de este empresario asesinado a balazos por personas que se desplazaban en una motocicleta. Este hecho, registrado en la urbanización Hilario, Nerdo Martínez Vargas, de 42 años, era propietario del negocio Megapacas del Atlántico, en Nagua, una persona muy querida, muy conocida, el amigo Nerdo. De hecho, conocemos a algunos de sus familiares que se comunicaron consternados. Tempranito, se supone que él salía de su residencia a venderle pacas a alguien. Y ahí lo sorprendieron y le quitaron la vida. En la urbanización Hilario, Nerdo Martínez Vargas. Esto ocurrió en Nagua. Más temprano, le damos seguimiento. Aquí, en Santiago, José Disla conversó con el padre del joven Arizmendi de Jesús Lizardo. Este joven fue asesinado, este caballero fue asesinado en Pekín hace casi dos meses. Dice que el asesino de su hijo fue apresado anoche y pide justicia. Ramón Antonio Lizardo, padre de Arizmendi de Jesús Lizardo. Yo le doy gracias a Dios, a Dios que siempre estaba con su mirada de arriba para abajo. Me complaceo con el gusto que era y gracias al comandante López. Porque si atento aquí mismo, aquí en la base, aquí yo no había resuelto eso nunca. Yo desde el principio le dije, 26 días, que este es donde estaba y nunca me hicieron caso. Yo hice y acudí a la comandancia de Mari López, al comandante López. Y me dio el resultado y sábado me dijo, te voy a dar cinco días para entregarte, lo de miércoles a jueves. Y me dio el horario exacto, ahí uno lo agarró esta madrugada. ¿Cuándo te llamaron? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te dicen? Te dan la información cuando te llamaron. Cuando lo agarraron, me llamó que pasara por el juez de Mari López, para que bajara aquí a la base. Ya lo tenían aquí en la base, el criminaje ese. Y yo lo que quiero que pague es su justicia. Hace mismo como yo quería que lo agarraran vivo, para que me pague pellico a pellico. Y si muerto lo agarrío, muerto. Aquí me lo dan y muerto, lo mato otra vez. ¿Cómo? Pero gracias le doy a Dios que lo quería con vida, que me pague pellico a pellico. Porque lo que están pasando en mi familia, en mi nieto y su esposa, esa la tienen que pagar, la corto, la larga, como quiera. Aquí, ahora o arriba, con el infierno. ¿Qué tiempo hace que mataron a tu hijo? Yo voy a tener un mes y quince días. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Mari Méndez de Zulizado. ¿Cómo matan a tu hijo para que la gente se acuerde de tu hijo? Defensamente, con su familia, que su familia la están contando, porque Dios es grande. Nos mató tres niños. Su padre, desde lo de su abuelo a los niños, desde parte de su madre, y su madre también fue recibida con un tiro en un pie. Que por eso se salvaron uno de los niños más chiquitos que tenía antes, porque ella los tenía en un lado y le dio el tiro en un pie. ¿Es llamado que tú le estás haciendo a todas las personas que tengan caso? 40 años, y todo el que tenga pendiente, que venga a acusar a este asesino. Lo único que le queda es que se acabe de morir en la cárcel, no que lo maten. ¿Cuál es el nombre de el preso? Dani García. ¿Y el nombre suyo? Ramón Antonio Lizardo. Sobre este caso, Disla conversó con el general Jiménez Reynoso. Además, nos dice el general, le ocuparon dos pistolas, cuatro cargadores, etc. Bueno, sí, así, ciertamente, en la madrugada de hoy, una persona que había cometido un homicidio el 16 de junio, fue apresado mediante allanamiento, se le ocupó los armas de fuego, está siendo procesado para ser puesto a disposición de la fiscalía, que sea un juez que conozca de su caso. ¿Los familiares están diciendo que hay otras personas involucradas? Eso está en proceso de investigación. La investigación arrojará si hay más personas implicadas o si fue él solo que cometió el hecho. Lo importante es que él estaba propio y que fue apresado en la madrugada de anoche. ¿Llamado general que ustedes le harían a la persona que quiere que se entienda? Nosotros hacemos un llamado. Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga un caso pendiente con la justicia, pues les recomendamos que busque la forma de entregarse por la vida que entienda pertinente para que así resuelva su caso, para asegurarse la justicia. Muy bien, gracias a Dizla. Jonathan le da seguimiento con familiares y amigos del joven José Reyes Corniel, a quien le quitaron la vida en una comunidad de Vallaguana, encendido de velas, exigiendo justicia. Saludos, muchísimas gracias. Familiares y amigos del joven José Reyes Corniel, quien fue ultimado de una estocada en la comunidad de los Hidalgos. Los familiares encendieron velas a nueve días de su fallecimiento para pedir justicia ante los tribunales. Oh, que agarren esos delincuentes, porque mi hijo no le hizo nada, porque ellos tenían que quitarle la vida a mi hijo, tan joven y lleno de salud mi hijo. Me quitaron un hijo, un pedazo de mi corazón. Yo estoy destrozada. Yo solicito que se le sea apresada a las personas que están en prófuga, porque no fue un perro que mataron. Solamente hay un implicado preso. Y fueron como doce o diez personas que le cayeron encima a mi hermano a comérselo, delante de mí. Esta es una situación sumamente trágica para toda nuestra comunidad. Estamos todos aquí hoy unidos en una sola voz. Queremos justicia para nuestro compañero Javi, un joven muy querido en nuestra comunidad por las grandes cualidades que podemos destacar que él tenía. Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes, porque no queremos que esto sea un caso más. Lamentablemente ya hoy no contamos con la vida de Javi acá por culpa de antisociales que acabaron con su vida. Queremos justicia. Lo que nosotros exigimos a las autoridades es que sean apresadas las personas que fueron identificadas por los familiares, básicamente por su hermano, que vio a los asesinos quitándole la vida a Javi. Y si no se hace justicia, nosotros no veremos la obligación de tirarnos a la calle. Es toda la información que tenemos desde la provincia de Monte Plata. Les informó Jonathan Contreras. Muchas gracias Jonathan. Recuerde, síganos en Instagram. José Gutiérrez, JG en CDN. Las informaciones que presentamos aquí también las tenemos en esa plataforma de Instagram. Además, siempre estamos actualizando. 24-7, Instagram, José Gutiérrez, JG en CDN. En YouTube, José Gutiérrez en vivo. Transmitimos este espacio en vivo. También tenemos los programas grabados, las denuncias, los reportes. YouTube, José Gutiérrez y José Gutiérrez en vivo. Nos informan desde la tinta IRD Cabarete. Se registró un trágico accidente en el tramo Sosúa-Cabarete. Se trata de Eric Martínez Espinal, residente en Veragua. En el momento del accidente, se transportaba a bordo de una motocicleta, impactó con una yipeta. Al lugar se presentaron 911, policía y luego Mario López, el médico legista, que levantó el cuerpo sin vida. Accidente en el tramo carretero Sosúa-Cabarete, donde una pérdida humana ha ocurrido aquí. Al impactar, una persona a bordo de una motocicleta con una yipeta Kia Sorento, según me informan. Al lugar se presentaron unidades del 911, Policía Nacional, la DGC, como también el doctor Mario López, que es el doctor de la zona médico legista. Vi un accidente, de una manera, un accidente, simple, encontrando al robo con múltiples fracturas severas, sobre todo traumas canencefálicos severos. Estoy investigando cómo fue la situación, no sé si fue por impacto o deslizamiento, porque estamos haciendo justamente el trabajo. Ahora estamos en un proceso. Efectivamente. ¿Levanta miel? Sí, señor. ¿Sabe más o menos la edad del robo? Está entre unos 30 y 30 y pico de años. ¿De dónde le dicen que es la persona? De Veragua. Eric Martínez. ¿Y su nombre? Mario López. Muchas gracias. Muy lamentable. Gracias a mis amigos de la tinta RD por esta información. Robert Sánchez nos reporta accidente de tránsito de autopista Duarte, dirección Cibao Capital. El conductor de un cabezote y furgón, que perdió el control, al tratar de esquivar un vehículo que sin luz intentó averarse, Esmerly Mejía, el conductor de este camión-furgón, nos explica cómo se salvó en tablita. Muy buenas noches, José Gutiérrez. Yo me encuentro en estos precisos momentos, en la autopista Duarte, en dirección Cibao hacia Santo Domingo. Aquí en Bonao, en la provincia de Monseñor Noel, el conductor de este furgón, José Gutiérrez, dice él que fue un vehículo que le frenó adelante y es por no impactarlo, pues mira dónde vino a parar. Gracias a Dios, José Gutiérrez, que el conductor salió inleso de este accidente de tránsito. Muy bien, repito, José Gutiérrez, tú eres aquí en la autopista Duarte, en dirección Cibao hacia Santo Domingo, en Bonao, en la provincia de Monseñor Noel. Tú eres el conductor del furgón. Cuéntame, hermano, ¿qué fue lo que ocurrió? No, venía transitando ahí, normal. Había uno también que venía adelante, pero sin luz. Él se fue a orillar de repente, imagínate. O sea, te frenó adelante. Él no frenó de golpe, pero venía sin luz cuando quiso retroceder. La orilla, sí. Y yo salgo de ese lugar, y me salgo para allá. ¿Hacia dónde tú venías, hermano? ¿De dónde tú venías? No, vengo de Santiago para ayudar. Pero no, gracias a Dios que no saliste herido, ¿verdad que no? No, todo bien. Ok, repítame tu nombre. José Gutiérrez, ya tú has escuchado el conductor que habla de este accidente de tránsito. Gracias a Dios que él no salió herido en este accidente de tránsito. Es todo lo que tengo desde la autopista Duarte en dirección Cibau hacia Santo Domingo, aquí en Bonao, en la provincia de Monseñor Noel. Para José Gutiérrez, te reportó Robert Sánchez. Muchas gracias, Robert. Nos informa Domingo Hidalgo. Este vehículo afectado por un incendio en la calle Eugenio Perdomo, Bellavista, Santiago, frente a lo que era la vinera, un Mercedes Benz 2004. Ahí viajaba un caballero, el cual, de acuerdo a los testigos, cuando el vehículo se incendió, literalmente salió corriendo. Se salvó en tablita, no regresó al término de todo esto, llegó a la DGC, con su grúa, retiró el vehículo. Hasta el momento, no sabemos quién es el propietario del vehículo. Domingo no lo pudo ubicar en el lugar del hecho. Bomberos que llegaron allí, como estamos observando, lograron sofocar lo que quedó de ese Mercedes Benz, año 2004. Domingo sí conversó en la calle Eugenio Perdomo, de Bellavista, Santiago, con vecinos y testigos. El nombre es miro, Ana Celia Reyes. Ana Celia Reyes, a ver este incendio, usted estaba por aquí, ¿a usted fue que la sacaron de ahí? Yo vivo ahí, no, yo vivo aquí a la casa de ahí. Ábreme, ábreme de esto, ¿cómo empezó todo? Yo oí el tema, de la gente corriendo, que dejó un sábado ahí abajo, y yo cerré la casa y vi una vez, lo que era que pasara. Y cuando salió, vio que era el carro. Sí, vi que era el carro, que estaba teniendo, ¿dónde está el dueño? Que no lo veo. No, que nadie lo vio. Nadie lo vio. Nadie lo vio. ¿Qué fue lo que pasó? Hábreme del incendio, del vehículo. Yo no sé, yo solamente. Llamando a bomberos. ¿Qué solamente? Llamando a bomberos. Sí, fue llamado a bomberos, y ahí ya la saqué de su casa, que estaba acostada. ¿La señora qué? Sí. Dijo, doña, un incendio, se está quemando frente a la casa ahí. Ok, el propietario de este vehículo, ¿dónde está? No se sabe. No se sabe, se mandó, salió corriendo. No conocen ustedes el vehículo, ni el dueño de este vehículo. No, no lo parezco. No se sabe, yo pasé, ya estaba retindo el parque. ¿Y la persona que venía en el, ¿dónde está? Él se fue. Se fue. ¿Era una sola persona que andaba en él? Sí. Sí. Y sí, sí, tremendo corre, corre. Muchas gracias, Domingo. A propósito de incendio, también se dispararon las alertas en Navarrete. Un incendio que afectó los almacenes de embarque Nava Cargo Shipping. Esto fue la autopista Duarte en Navarrete. Ahí llegaron muchos curiosos, sobre todo los bomberos. Sofocaron el siniestro. Vamos a escuchar al superintendente de los bomberos de Navarrete. Presumimos que todavía no se echa el levantamiento, tenemos que regresar al local, pero presumimos que fue por causa de eléctrico. Inició por el área acondicionada, parte de atrás, e ingresó a la instalación. ¿Y qué hubo de pérdida? ¿Y qué es lo que hacen en esa empresa? Eso es una empresa de envío desde los Estados Unidos, o sea, Navarrete, tanques, cajas. Electrodomésticos. Electrodomésticos de esta clase. Y discletas, neveras. Exacto, todo eso. Ok, ¿y cómo los bomberos, cómo están? ¿Están todos bien? ¿No le pasa nada en uno? Estamos todos bien. Anoche tuvo un pequeño percance, pero fue pequeñito con respecto a un clavo debido a la parte de atrás que estaba hecha desde cien. ¿Y sobre los cuartos, los aumentos, ¿ya la salieron ustedes? Los aumentos están corriendo, eso es un puntito muy clave y delicado porque el gobierno está trabajando, el interior de la policía está tratando de ayudar a que todos los cuerpos de bomberos tengan un mejor salario, un mejor estado de vida. Muchas gracias, gracias MB. Otro incendio, nos reporta Manuel Álvarez. Este destruyó una vivienda en Carbonera, Montecristi. Saludos, señor Gutiérrez, muy buenas tardes. En esta comunidad de Carbonera ocurrió un incendio en horas de la madrugada, el cual redujo a ceniza una vivienda de un vecino de esta comunidad de Carbonera en Manzanillo. Hasta ahora, la Policía Nacional en este destacamento de Carbonera apresó una mujer que se dedica a la prostitución en un negocio cercano a la vivienda. Ya fue sofocado. ¿A qué hora estaban ustedes ya aquí trabajando? A las seis, más o menos. ¿Todo se redujo a ceniza? Sí. ¿Ustedes piensan que fue un producto del incendio? No tenemos conocimiento, tendría que haber una investigación y nosotros no podemos hacer esa investigación a menos que se pida ya sea autorizada por los propietarios de la cárcel. Todos pedieron gallos, todo, lo médico y todo había gente. ¿Qué es que esto que pudo haber provocado este incendio? Bueno, estoy seguro que fue el pancandela porque no fue la alumina, sino que simplemente fue algo que cometieron. ¿Puedo probar algo? O sea, como una mano criminal. Sí, señor, sí, señor. ¿Y qué piensan ustedes ahora? No, se meten porque es que había formas de cómo se tienen que comprar entre ellos dos y no a toda esa forma. La mujer se dio a la fuga. Se dio a la fuga y se escondía por ahí. Nosotros queremos que ellas paguen por sus hechos y la autoridad no quiere que ellos que ellas se vayan que le anden rápido porque que se pueden ir porque si usted hace una cosa una cosa así se va a que trae problemas no puede estar en frío y esa gente tiene que estar amarrado sea quien sea porque Un reporte especial para José Gutiérrez desde Carbonera en la comunidad de Manzanillo provincia de Montecristi en cámara Mayrení Álvarez le reportó Manuel Álvarez Muchas gracias Manuel desde la vega Miguel nos tiene dos casos sobre ladrones robos primero nos dice Miguel dejaron sin energía eléctrica al club del sector inco abajo se robaron los alambres Daniel Flores quien cuida el club dijo que fue a prender un bombillo no hay luz eléctrica hasta el contador se lo robaron se llevan todo el extendido eléctrico desde el transformador perdón desde el contador hasta allá hasta la línea principal que comienza a entrar para allá estamos hablando de 300 a 350 pies de alambre que se lo robaron pero yo digo que por qué le hacen eso a una comunidad cuando yo este club lo mantengo aquí limpio una condición porque a cualquiera como yo siempre he dicho se le muere un tío que da para velar está en servicio de la comunidad exactamente está en servicio de la comunidad y yo aquí no recibo nada yo lo que recibo aquí cuando hay un cumpleaños un entro pero directamente eso caballar cuando entra eso eso para invertirse en el mismo club dejaron todo oscuro todo oscuro hasta ahora aquí tenemos nosotros vienen padres de la misa vienen unas oraciones aquí los jueves tenemos aquí de 6 a 8 unos muchachos que estaban practicando los muchachos que vienen saliendo para no traer los vicios ahora los muchachos andan como los pájaros que no encuentran donde ponerse ellos para practicar estamos hablando de 350 a 400 pies de alambre no se ha visto nadie en la cámara nada no se sabe nada aquí casi no hay cámaras o sea no hay para uno saber para uno no puede si no tiene pruebas decir es fulanito tú me entiendes si volvieron a eso es un caso que la patrulla la policía aquí no está patrullando porque ellos pasan por las principales pero no entran para las calles paralelos que tienen que supervisar las calles paralelos a ver porque cuando viene a ver viendo una gente con una lavadora al hombro o algo esa policía esa centella que le han puesto la camioneta eso es para alejar los delincuentes eso no es para agarrar los delincuentes porque van a ver las luces que dio una vez de la policía y tienen que irse otro caso Miguel conversó con el señor Nelson el propietario de este freezer que dice que no entiende cómo fue que el ladrón pudo llevárselo por esa verja ah el freezer fue recuperado el robó que ha hecho allá es Don Bastolo en Don Bastolo residencia Don Bastolo sí entonces ese muchacho lo son de esos hombres allá robando cruzando la abeja de frente al río y también cruzó la abeja de la casa entonces fue lo entró lo pasó arriba y lo ve y candado pero él solo lo pasó por encima en fin el freezer tiene que hacer como tres ellos van a dar siempre tres porque ellos fue como varios veces y yo salí atrás ellos huyendo ellos huyendo entonces yo fui al hospital a chequearme en la prisión y cuando viene como a las ocho para las nueve la casa encontró todas las cosas todos tirados por donde quieran todos tirados por donde quieran y cogió una un buen frizz una plancha una plancha y un par de tenis y y un pulidor vemos que inmediatamente el freezer fue recuperado ustedes identificaron a las personas que se llevaron ese freezer no 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 todavía ¿dónde los recuperan el freezer? allá el montón atrás abandonado ah lo habían dejado abandonado botado verdad para vender después ¿de qué tú lo utilizas? ¿para qué lo utiliza el freezer? ese para vender y jugo y fresco lo único que tú tenías de vender jugo y esa baña y el tipo te lo robó sí lo llamo así lo llamo ¿cuándo sucedió este? ¿eh? ¿cuándo sucedió? ese fue sábado de sábado de la noche repíteme tu nombre Nelson aquí en Santiago nos reporta Tomás sorprendieron a un joven cuando presuntamente intentaba penetrar a una residencia a robar en la calle de Santiago Rodríguez frente a la plaza Valerio la comunidad le dio golpes llegó la policía él habló y también el comunitario Carlos Domínguez ¿para dónde tú ibas con ese saco para allá adentro? ¿tú vives ahí? sí ¿eh? ¿eh? ¿y para qué tú ibas a buscar ahí? ahí por la pena ¿para dónde tú ibas con ese caldero, hermano? ¿para qué te llevo robado o no? ¿eh? ¿y qué tú ibas a hacer allá adentro, esa casa? ¿eh? ¿y tú vives ahí? ¿y tú vives ahí? ¿cómo es tu nombre? ¡no hay, mira! ¿adito, cómo es tu nombre? ¡cále, acíme, dale, acíme! adiós, venía con uno por ahí lo veo que están tirando por ahí así que esa policía venía ahí mismo lo atrapando y ando de ahí hasta afuera o sea, se salvó en tablita ¿cómo? claro por la policía que yo se no era el control que le iba a morar y todo ¿eres de por aquí? sí, señor ¿lo conocen ustedes? no, no, no ¿cómo se llama esto por aquí, hermano? la avenida Valerio ok ¿su nombre, doctor? Carlos Domínguez enferma, señor enferma sacaculta en una cama vi que sacaron un caldero que llevaba en un saco eso fue lo que se metió a buscar cosas por ahí parece que no había tiempo a comer más cosas entonces yo a veces lo piso ahí pero brincando ahí no venía la policía son piperos gente que usa vicio gente viciosa gente viciosa ok, gracias, hermano muchacho joven por trabajar gracias, Tomás en San Francisco de Macorís nos dice Máximo apresaron a un hombre que penetró un colmado y sustrajo al menos 24 botellas de una bebida alcohólica adelante, Máximo así es muchísimas gracias buenas tardes y es que fue apresado por agentes de la policía nacional en esta ciudad un joven quien penetró a un colmado y se llevó varias botellas de bebidas alcohólicas se trata del nombrado Santos Almanzar quien en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia escuchemos sus declaraciones yo en verdad y yo estaba en el hecho y ya ¿cómo te sientes después de ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? primera vez primera vez ¿con quién matos? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo se llama? ¿cómo te sientes? la ley se ptf ¿es la que ya no apareció anteriormente? no, no, no no, no, no apareció en un chavo menor ¿dónde fue que ustedes penetraron? eso fue en Villanueva ¿qué es el chavo? ¿qué es el chavo? un pulmado un pulmado ¿esos fueron? 24 ¿24? ¿o te llaman de romo? ¿qué clase de romo? adiós de trasviego y equipe ¿con qué finalidad se trajeron ustedes de ese romo? ¿con qué finalidad? ¿para qué se llevaron de romo? ¿para qué? ¿para que ustedes le hicieron bien? ¿para tomárselo? para no venderlo no, no no, no no ¿pero cómo analizaron ustedes de eso? ¿cómo lo planificaron? ¿qué es el chavo así? ¿qué planificó eso? ¿tú? ¿primera vez que ustedes penetran a... ok ¿para ver? ¿primera vez? ¿la primera vez? ¿te arrepientes de esa situación? un muchacho joven como tú ¿y a qué te llevó eso? ¿cuántas botellas de romo con el señor? como 24 ¿qué mensaje? ¿qué es el esfuerzo? eso es malo desde la sede de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís es un reporte especial para José Gutiérrez en CDN les informó Máximo Peralta también Máximo conversó con este señor Bolívar Rodríguez este señor se presenta a la policía dice le pedí bola a un caballero voy para el médico y el individuo le dice el motor se dañó y luego lo carterió con él en una bola y que me dio a dar un día y medio y por allá después de preparó y así me encontró y dice hay para él una caja de bolas me dijo me dijo agárramelo ahí lo agarré luego él a los trapos de la hicimos un poco y volvió y lo entró y se arrasó y ahí se perdió él le dijo que el motor se le había dañado como que se le había trancado una caja de bolas y entonces usted se dio cuenta en ese momento que se la sacó la cartera o qué no yo no me di cuenta de nada de nada absolutamente y con cuándo usted se percató entonces ¿cómo? ¿cuándo usted se dio cuenta que no la tenía ya cuando ya iba lejito cuando ya iba lejito que yo hago así no tengo la cartera ni mil quinientos pesos que llevaba yo ay mi madre usted recuerda cómo era esa persona sí era indio mayor alto más joven no muy bien ¿dónde usted estaba cuando tomó esa bola? frente a mi casa ¿y dónde usted vive? en Altillo muchas gracias Máximo diez bancas al menos fueron donde los ladrones penetraron al menos diez bancas robaron eso fue anoche Bate y Ginebra y Las Marías de Veragua Gaspar Hernández y hoy los comunitarios ya usted sabe un solo comentario bueno primo para decirle no tengo mucha información pero de la baja en mi casa la banca de por ahí la atracaron toda se desayunó la de mi casa porque yo tengo cuatro perros ahí y esos perros no los dejan llegar así que ya usted sabe la urna y creo que se desayunó fue eso estaban abiertas o estaban cerradas estaban cerradas con la patrullada esa gente se metieron ok ¿cómo está el patrullaje por aquí por esta comunidad? no, el patrullaje por aquí está lento por aquí no cruza nadie aquí está azotando aquí está azotando una cosa y ellos no lo están no lo están buscando que buscar la corrupción buscar la la gente que andan haciendo daño y no es el que lo hace que la lleve ahora quien tiene que andar buscando los alianos es migración la policía tiene que hacer su trabajo en las comunidades y no andar buscando un alianos para quitar de 10 pesos que volvieron con los robos se robaron alrededor de más de 10 bancas dígase cuchillas la suerte y lo todo una cuenta más de la que yo he sabido hasta el momento yo quisiera que la autoridad se dé una calentadita por la comunidad dé mucho viaje para allá para acá y echarle mano a esos pechosos hasta yo que ando en la calle medio tardecito de la noche y ellos me encuentren sospechoso que también me lleven que yo estoy de acuerdo con eso por cierto en Moca también recuerde que hemos presentado muchos casos de robos en los últimos días la comunidad preocupada Víctor Mercado conversó con el director de la policía en la provincia de España Coronel Gabriel de los Santos habla sobre las medidas que están tomando para enfrentar a estos delincuentes cuando te hablan de desatar son robos que se han dado robos que se han dado y estamos dando la respuesta como le dije estamos eficientizando hemos hecho un levantamiento nuestro director general en los próximos meses habrá mayor recurso ustedes saben que todo todo a su tiempo hay ustedes ven en las escuelas de entrenamiento cómo están ingresando los jóvenes cómo se van graduando y eso va a traer como consecuencia de que haya más presencia policial en todo el ámbito nacional y más específicamente aquí en la provincia de España que tenemos una escuela de entrenamiento el reforzamiento en lo que puede llamarse el polígono central de aquí de Moca de mayor patrullaje especialmente en las horas de la noche tenemos dispuesto varias unidades motorizadas el camión camioneta y una unidad de discrim que van a estar movilizando para sacar de circulación todos esos antisociales que ustedes saben especialmente lo que es raterismo cuando se da eso eso en ocasiones incrementa lo que es la percepción pero con la presencia policial y las acciones que estamos tomando todo se va a mantener los controles correctos eso se le va a dar continuidad vamos a hacer los operativos juntos entiéndase la policía nacional abarca discrim y los demás departamentos y el reforzamiento que tenemos de las fuerzas armadas que siempre están trabajando al lado nuestro un comando un solo grito en Moca por los ladrones los robos en Santiago nos informa Tomás Félix decenas de choferes del sindicato de la empresa de transporte expreso liniero se presentaron al palacio de justicia reclaman un 20% de las ganancias de la empresa hay una audiencia este caso está en el tribunal la audiencia aplazada adelante Tomás gracias buenas tardes conversamos con el licenciado Reinaldo Enríquez quien es que representa decenas de choferes de la empresa expreso liniero donde reclaman una ganancia de un 20% también pudimos conversar con la parte demandada que se está entonces exigiendo son los beneficios los beneficios de más de 30 años de estas personas que comenzaron echándose sombra debajo de un árbol y hoy en día tienen varias paradas Santiago Villabasque Montecristi y Dajabón ¿Cuántos choferes en total? Bueno aquí eran 102 aquí tenemos unos 70 y tantos aquí pero de lo que se está hablando y de una fortuna que sobrepasa los 1500 millones de pesos ¿Cómo se llama la empresa demandante a demandar? No los que estamos demandando son los choferes de manera individual todo ello con sus nombres Natalio Reyes David ¿Ustedes demandan a quién? Nosotros entonces demandamos a los que dirigen el denominado sindicato que no es un sindicato es una empresa Tengo para decirle comentario que ahí hay compañeros conductores donde con un carnet están reclamando tres hay gente que se desvincularon que vendieron sus derechos o renunciaron a sus derechos en el año 2001 que están ahí hay una serie de irregularidades donde el juez no tomó en cuenta quién tiene derechos y quién no tiene derechos donde ellos todos presenciaron que no son derechos de esta acción que tienen donde ellos tenían ellos vendieron esos derechos la institución lo desvinculó ellos tienen un malentendido a ellos se les compró porque inclusive ellos decían que la ley lo que decía es que no querían que ellos fueran miembros les comentábamos en ese entonces que no que ellos podían seguir siendo miembros y ellos entendían que en ese momento 500 mil pesos eran todos los cuartos del mundo y que ellos querían sus 500 mil pesos preferían el dinero para seguir siendo miembros para José Gutiérrez en CDN en cámara Frank Marte reportó Tomás Pérez gracias Tomás vamos ahora a la sierra nos reporta Ofi Núñez sí, muchísimas gracias así mismo es tal y como tú apuntas apareció sana y salva es Mailin Mercedes de Jaques de 12 años la niña que había sido reportada como desaparecida aunque sus parientes no han ofrecido muchos detalles pero sí esta información la conseguimos en el cuartel de la policía nacional en otra información más en el municipio de Sabana Iglesia la doctora Jocelyn Pichardo alcaldesa del ayuntamiento municipal dijo que no tocará los fondos del presupuesto participativo para realizar lo que podemos llamar una solicitud de aceras y contenes de los moradores del sector de la zanja ahora vamos porque más tarde les voy a anunciar otra parte por el momento vamos a hacer este proceso ¿por qué? porque el presupuesto participativo hay que hacer un proceso no es de yo venir aquí y decir ah, qué es lo que necesitan vamos a hacer esto no hay que hacer una salvea que para eso se comportó yo le voy a informar algo destinado para la zanja por el momento 800 mil pesos para aceras y contenes aplausos señores no va con el presupuesto participativo eso es casi de inmediato de nuestra parte es todo lo que tenemos por el momento en cámara José Miguel Rodríguez Ofi Núñez José Gutiérrez CDN muchas gracias Ofi vamos a Sánchez Ramírez nos reporta Dauri Reyes primero Dauri visitó la comunidad de Zavallo en Cotuí ahí también protestaron por los problemas que están presentando para lograr los subsidios en la tarjeta Súperate los dirigentes de esta comunidad queremos hacer una pregunta ¿por qué después de actualizar la tarjeta en la comunidad de Zavallo ya van dos meses perdidos se perdió el mes de marzo y también el de julio ahora nosotros necesitamos que se responda eso medio rápido porque es verdad que no es que estamos en tantísimas días porque todo el mundo sabe que algo resolvemos con esto cuando nosotros vamos a la oficina de ADE se nos dice que el mes de marzo se perdió porque no se reclamó nosotros antes de que julio se pierda estamos reclamando queremos que se nos pongan los dos meses bueno yo estuve allá en la oficina y me dijeron que lo pasaran en ocho días y si no pasaba que la pasaran volvieran allá los 21 días entonces luego nos dijeron que la tarjeta que la están saqueando y el señor presidente Luis Abinader yo sé que es un hombre serio y honrado pero ¿qué sucede? si él tiene su gabinete por ahí que está saqueando la tarjeta a madre pobre que la necesitamos lo que tiene es que cambiar ese gabinete y poner gente seria trabajando quiero hacerle un llamado al señor presidente para que intervenga en esto y que si ahí tiene alguien trabajando que le está fallando que lo destituya hasta preso lo lleve si hay que llevarlo ¡que tenemos la solución! ¡que tenemos la solución! ¡que tenemos la solución! Dauri también está en una comunidad fantino ahí están bloqueando comunitarios, deportistas la iglesia católica bloquean la vía principal en una protesta reclaman arreglo de las calles entre otras cosas adelante Dauri muchísimas gracias José Gutiérrez a mi espalda se puede apreciar la gran cantidad de policías que han sido apostados en esta vía principal la carretera Duarte del municipio de Fantino ante la protesta que significan comunitarios de la comunidad valga la redundancia a la piedra que exigen la construcción de esta carretera Fantino Las Canas vamos a escuchar ¿qué es lo que están pidiendo? la calle que está en destrucción eso está incansitable hasta donde llegue la consecuencia porque sabemos que dinero está depositado y no sabemos dónde ha ido y a esta protesta se sumaron comunitarios del municipio de Villa La Mata quienes también resultan afectados por la misma carretera y al mismo tiempo vociferaron sentirse abandonados por sus autoridades queremos el arreglo de calle porque no tenemos calle no la tenemos no tenemos dolientes José Augusto no tenemos dolientes que se duelen por la comunidad de la piedra la guamita necesitamos gente que nos apoye Villa La Mata los que ministran Villa La Mata nos han abandonado con promesa Luis Abinader soy la religiosa que vengo pidiendo la carretera de la piñita Villa La Mata queremos la calle con esta consigna los manifestantes advierten que en los próximos días harán otras manifestaciones en el marco de este reclamo hasta el momento José Gutiérrez estas son las informaciones continuaremos en seguimiento para ampliar en lo adelante todo lo que pueda ocurrir en torno a este tema retorno con ustedes al estudio muchas gracias Dauri en Samaná nos dice Federico Rután específicamente en Sánchez hay comunidades que tienen 10 días sin agua potable por un motor de bombeo de Inapa dañado adelante Federico El servicio de agua potable en este municipio de Sánchez de la provincia de Samaná es caótico y de un mal servicio donde residentes de diferentes comunidades se han visto obligados a acudir a los servicios de camiones cisterna y otros buscan el preciado líquido en el río de Santa Capulsa Mira cómo está ese viejo ahí cargando agua para poder resolver en su casa porque si no hasta la vieja lo saca para afuera hay que ayudar hay que ayudar ayúdenos a nosotros Mucho trabajo mire cómo vengo yo de Punta Goida a Bucádez Agua aquí a Rollo Juguero a Santa Capuza Según los denunciantes el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado se le han dañado más de seis motores de bombeo en lo que va del mes lo que le ha preocupado a los ciudadanos cuando este problema será resuelto cuanto antes Ciudadanos tienen que arreglar esa vaina rápido porque ya nosotros tenemos rato pasando trabajo y lucha aquí ayúdenos y mira allá arriba en los chichihuahuas no llega el agua a Maes Sánchez el único pueblo que es allá cuando el motor se arregla porque vuelve y se daña de nuevo así que tienen que ayudarnos así que si nuestro gobierno que votamos por él no nos ayuda estamos felitos los sectores que llevan días meses hasta semana son los fieles los mango altamira punta gorda entre otros para José Gutiérrez fue del Gurtán en CDN muchas gracias muchas gracias Federico en Barahona nos reporta Genaro Moreta Junior hoy al menos 100 familias denunciaron un intento de desalojo ilegal en el residencial don Ernesto esto es en la ciénaga de Barahona José Alberto Félix siguió de portavoz de los residentes él dice 195 tallas de tierra habitadas por el señor Ernesto Guevara Santana durante aproximadamente 78 años hasta que falleció hace dos meses vinieron ellos con camiones como ustedes pueden ver también con guardia y todo eso ellos en realidad nos mostraron agresividad porque nosotros no queremos la violencia pero vinieron a medir ahora porque yo supongo que si yo tengo una tierra ya tengo que saber que mide mi tierra entonces ellos vinieron y nosotros les dijimos que vayan al tribunal como está escrito en la carpeta pero ellos dicen que primero quieren medir y luego ir al tribunal y no somos locos no van a medir porque ellos no tienen nada que buscar aquí y nosotros queremos y exigimos nosotros somos un pueblo de paz y estamos buscando la mejor manera de que esto se resuelva aquí hay mujeres solteras mujeres madre y padre a la vez aquí queremos que las cosas se den de la manera mejor posible no queremos llegar a los extremos porque también como pueblo podemos reaccionar de extremos aquí nosotros tenemos documentos donde ya nosotros comenzamos de manera formal no puedo mostrar porque pueden hacer copia donde ya nosotros comenzamos de manera formal nuestro proceso y ya tenemos tiempo ¿verdad? donde ya estamos de manera de que podemos ir a la instancia donde ellos nos citen esa es la situación hay en esa comunidad de Barahona gracias Genaro por tu reporte en Santiago nos informa Roberto Reyes participó en una rueda de prensa de radiólogos tecnólogos lo que uno les llama técnico de rayos X Fernando Manuel de la Rosa a la cabeza que hacen una denuncia sobre falsificación entre otras cosas Fernando Manuel de la Rosa Veras representante de la asociación de tecnólogos radiólogos Azotelsi hoy la asociación de tecnólogos radiólogos Azotelsi hace una denuncia por aparte de personas desaprensivas que han usurpado la asociación de tecnólogos radiólogos y falsificado la firma de cada uno de los miembros directivos incluyendo su presidente lo cual nosotros nos personamos a las oficinas de las ONG de la ciudad de Santiago lo cual allá nos informaron que la las documentaciones y la incorporación de azotelsi fueron cedidas por documentos que nosotros entendemos que son falsos a la asociación nacional de tecnólogos radiólogos a Zonater dirigida por el presidente que hoy la dirige Jesús Alturo Rodríguez García ¿Eso fue sin conocimiento de ustedes? Sin conocimiento y sin ningún tipo de de previo aviso de que se realizaría asamblea o que se estructuraría la asociación de tecnólogos radiólogos se hizo a escondida como ladrones escondidas de los miembros directivos incluyendo su presidente que en ese momento se encontraba fuera del país ¿Qué va a pasar con usted ahora? Ahora mismo nosotros vamos a emprender la lucha esa es la denuncia dicen que van a luchar hasta que esto llegue hasta las últimas consecuencias seguimos en Santiago Francisco Reynoso conversó con el presidente de la filial de Santiago del ADP Miguel Jorge a propósito del conflicto que tiene el ADP ahora con el ministro que quiere cambiar el porcentaje y las reglas del juego en lo que a la evaluación del desempeño docente se refiere el inicio de un nuevo año escolar donde las autoridades del ministerio de educación no han resuelto los problemas fundamentales que tienen que resolver para que el año escolar inicie sin grandes tropiezos se destape el señor ministro con esta situación pretendiendo violentar lo que el propio ministerio de educación a través de una orden departamental ha establecido y la propia ley general de educación 6697 y el estatuto del docente que establecen los componentes del salario docente de variarse la evaluación al desempeño docente la escala porcentual para aplicar la evaluación al desempeño docente de lo que estamos hablando es de una reducción en términos reales del salario de los docentes y eso sencillamente es inaceptable de parte del magisterio precisamente por esa razón en el día de ayer una gran manifestación frente al ministerio de educación de manera tal que si el ministro de educación al inicio del presente año escolar lo que quiere es guerra tendrá guerra si el ministro de educación pretende imponer una reducción del salario de los docentes definitivamente la paz laboral que nosotros aspiramos y queremos no será posible porque terminamos un año escolar cargado de problemas y dificultades a duras penas creíamos que se había superado el impase con el señor ministro de educación pero con esta malsana intención del señor ministro de reducir el salario de los docentes sabe que no va a haber paz laboral sabe que el inicio del año escolar estará seriamente afectado porque él así lo ha decidido carlos bueno estuvo en una comunidad en dajabón manuel bueno en ese distrito reclaman la construcción de la carretera tienen muchos años esperando esta carretera la construcción adelante carlos gracias por más de 40 años nuevamente los residentes del distrito municipal de manuel bueno se lanzan a las calles en protesta pacífica pidiendo las autoridades del gobierno del presidente luis sabinader del ministro de obras públicas a fin de que esta carretera sean construidas varias comunidades serían beneficiadas si se construye esta carretera que ha sido prometida por todos los gobiernos los residentes manuel bueno el aguacate y otras comunidades dicen que llevan años esperando que esta obra sea una realidad pero hasta el momento no se ha hecho nada esto es una condición que ya usted la puede estar totalmente difícil para nosotros los comunitarios ya que nunca somos tomados en cuenta y eso realmente nos tiene condenado porque ya ya basta tantos años esperándose a calle tanto ofrecimiento vienen aquí en campaña política ofrecerle que ahora sí que ahora no y nunca estamos aquí en representación de la comunidad el llamado la plaga los gritos que se oyen al cielo directamente hacemos un llamado al ministro de obras públicas y comunicaciones que él tiene que estar enterado el por qué la carretera está suspendida porque los ingenieros no tienen ni siquiera un greda para poder habilitar o darle mantenimiento a esta carretera ha habido ha habido unos cuantos accidentes aquí se han matado gente y lo grande es que tenemos unas comunidades que están intransitables esos estudiantes que hay una guagua que va a dejar de cargar los estudiantes cuando comiencen la clase si no arreglan la carretera pero aquí no puedes subir casi vehículos cargados es algo increíble nos lo han prometido pero no han cumplido tenemos más de 30 años 40 años exigiendo la construcción de esta carretera y entonces que se le ha dicho que se le ha prometido bueno promesa y promesa lucha y lucha lucha y lucha pero ya llegamos hasta hasta un stop porque está intransitable le hagamos un llamado a la conductora dice que no tiene dinero le hagamos un llamado al gobierno por favor vengan en auxilio de esta comunidad en el distrito municipal de Manuel Bueno municipio de Loma de Cabrera provincia de Dajabón ha sido el reporte Carlos Bueno muchas gracias Carlos Solangi hace un llamado a los correcaminos Joel de Jesús Estrella desapareció el domingo 21 vamos a escuchar el reporte sobre esta desaparición le llaman Joel de Jesús Estrella se encuentra desaparecido desde cuándo desde el domingo 21 me dice que sufre estratos mentales si es especial entonces pero no una persona violenta sino una persona de poco hablar tranquila y no acostumbra a desaparecer y no supieron a qué rumbo no no sabemos se ha buscado en los hospitales en la cárcel sin los cuarteles y también y también por varias partes no aparece ¿cómo salió vestido? salió vestido con un t-shirt color morado gracias a Roberto habló con esta esta dama Solangi y ella quiere información por si alguien ha visto a Joel anoche área del monumento Santiago decenas de venezolanos radicados en esta ciudad realizaron una vigilia monumento de la restauración de Santiago donde se congregaron para orar por Venezuela por la paz por la libertad y por y para agradecer a los dominicanos la solidaridad vamos a escuchar a algunos de los venezolanos que se congregaron bueno cariño este la vigilia la estamos prácticamente haciendo desde el día sábado y la mantendremos mientras la situación en Venezuela permanezca de la misma forma hasta que no se llegue a un término cualquiera que sea el término que por lo menos ya haya una definitiva y ya haya una decisión con todo lo que está pasando allá trataremos de mantenernos en oración y en vigilia quizás no públicamente pero cada uno de nuestros hogares o en algunas reuniones trataremos de estar siempre en oración y en apoyo en lo posible entonces esta noche tiene como objetivo sentarnos dialogar rezar por nuestra gente nosotros creemos en la fuerza de la oración entonces unirnos como comunidad de venezolanos que ora que hace lo único que hemos podido hacer ¿por qué? porque hemos tenido un gobierno que incluso nos ha confiscado la oportunidad de expresarnos como ciudadanos al final nos dice Tomás que en el Palacio de Justicia un preso rompió el cristal del lobby el habitáculo de información en el Palacio de Justicia de Santiago a él le dictaron tres meses de prisión preventiva cuando salía e iba con los dos custodios se les arandió rompió el cristal de este pequeño local para información en el Palacio de Justicia e intentó con uno de los cristales cortarse eso fue Palacio de Justicia de Santiago por eso es que pasan las vainas terminamos gracias por la atención hasta mañana buenas tardes chau